En la capital de Colombia, Bogotá, llegamos a la localidad de Usne, donde Vive Digital también trae Internet a bajo costo. Escuchemos a algunos beneficiarios. El servicio de Internet aproximadamente lo teníamos hace seis meses. Yo me meto al Face y hablo con mis hermanas, con mis amigos, con los que puedan comunicarme con ellos por medio de ellos. Puedo charlar con los amigos, hablar. Si no puedo dar clases, pido la tarea y ellos me dicen y yo busco ahí en Internet. Bueno, me ha servido para comunicarme, para bajar videos, escuchar música. Pues que ya ahora economizamos mucho más, pues podemos realizar las tareas acá, todos los talleres, mientras que nunca fue Internet, siempre toca pagar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!